El barrio de San Lorenzo guarda un silencio mortal guarda un silencio mortal guarda un silencio mortal guarda un silencio mortal el barrio de San Lorenzo guarda un silencio mortal guarda un silencio mortal que Cristo vao del cielo que Cristo vao del cielo para llevar el madero el jueves de la tumba colombina que a vida está en su plaza que tiene por su esquina arranca la gamba de su frente a la espina con qué silencio llegó con qué silencio se fue Dios mío cuánto dolor cuánta espina por tu cien se estremeció el costalero con la voz del capatá 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 se estremeció el costalero con la voz del capatá con la voz del capatá y sufre vao del capatá y sufre vao el costalero y sufre vao el costalero queriendo ser sin dinero para poder cantar colombina que a vida está en su plaza que tira y por su esquina arranca la gamba de su frente a la espina por el arco del potigo la luna lo iluminó la luna lo iluminó la luna lo iluminó la luna lo iluminó por el arco del potigo la luna lo iluminó la luna lo iluminó su caravana el sudor su caravana el sudor hasta besó a las flores Dios mío cuánto dolor colombina que anida de su plaza que tira y por su esquina arranca la gamba de su frente a la espina al verlo me arrodillé y luego rompí a llorar que cuando pasa el gran poder que cuando pasa el gran poder a Cristo se ve pasar con su mirada con su mirada en la mía hasta su puerta llegué hasta su puerta llegué hasta su puerta llegué hasta su puerta llegué como te quiere Sevilla como te quiere Sevilla como te quiere Sevilla que viste negra mantilla y lloraba a tus pies colombina colombina que anida de su plaza que tira y por su esquina arranca la gamba de su frente a la espina hasta su puerta llegué con su piña que viste que enviede que viste que indica con su puerta llegué hasta su puerta llegué Gracias por ver el video